...pone contentos tanto con nosotros, y nos da vergüenza, es cuando hablamos de inclusión, inclusión es una palabra muy amplia, que en la Argentina no está muy dada, estamos como aprendiendo... Todo de pico, es todo de pico. Todo de pico, estamos como aprendiendo, no queremos aprender, las leyes están pero no se cumplen, la verdad estamos al rojo ahí, estamos al rojo, creo que hay que sentarse a ver desde todos los niveles, no solamente sociales sino también políticos, a la hora de analizar el tema de la inclusión social. Mañana viernes a las 10 de la mañana en el Centro Cívico y hasta la legislatura de la provincia de Córdoba, van a marchar, bien digo, un grupo de padres pidiendo la inclusión social de sus hijos, sobre todo la inclusión en las escuelas. Gran tema que lo hemos tratado en muchas oportunidades acá, y la verdad que creo que estamos en rojo, estamos en rojo cuando hablamos sobre todo en las instituciones privadas, a la hora de pensar que los chicos tienen la posibilidad de ingresar con una maestra integradora, y hay bancos pero no hay bancos, ¿cómo es esto? Sí, buenos días. Hay bancos hasta que le decimos que alguno de nuestros hijos tiene una discapacidad y ahí automáticamente el banco desaparece. O sea, no hay bancos para los chicos con discapacidad, por eso mañana vamos a marchar. Las obras sociales no te cubren más de tres días, las maestras integradoras y las maestras de clase pretenden que tengan el acompañamiento de una maestra toda la semana y eso no es inclusión. Al ministro le mandamos cuatro notas, una se la di yo personalmente para que nos atienda, para que nos escuche y todavía estamos esperando. El 10 hicimos una marcha y ahora vamos a hacer otra. Y vamos a seguir haciendo si no nos atiende. Contanos un poquito, en tu caso también, bueno, vos tenés, has tenido la suerte de encontrar una institución que también acepta tu hijo, pero contanos un poquito el tema de esto de los bancos, de las maestras integradoras, de lo que te dicen en los colegios, porque la verdad a uno se queda boquiabierto cuando conoce la realidad, que no la conocemos todos. Es tan simple como que la educación es un negocio, digamos, y más la educación privada. Si vos metés un niño incluido dentro de un aula que debería tener 28, 29 cupos, está sacando la posibilidad de que un colegio privado en lugar de 29 tenga 35. Si lo trasladamos a números, en cuotas, es mucha plata la que perdería un colegio. ¿Por qué ese número? Porque está establecido por ley. Tienen que tener tres chicos. Tenemos mínimamente dos chicos por aula, dos chicos incluidos por aula. Hoy ningún colegio lo cumple, o muy pocos en realidad lo cumplen. Que también está el miedo de decir quiénes son los que lo cumplen, porque todo el mundo va a ir ahí, y ya no van a tener lugar para incluirlos. Esto es una problemática en el sistema educativo, teniendo en cuenta que tenemos dos personas que entienden poca discapacidad en la parte de arriba, y me refiero básicamente a Graovac y a Dele Provinciani. Dos personas que, tal cual su palabra, manejan la discapacidad como quieren. Y nosotros, lamentablemente para algunos, estamos dentro de una, firmamos un convenio, un tratado de discapacidad mundial, y no lo respetan bajo ningún aspecto. En las aulas se pueden tener, me decís, tres chicos, y a su vez las maestras integradoras no van todos los días, porque se logra tres días de maestra integradora y dos días de inclusión, por así decirlo, ¿no? ¿Qué te dicen las maestras cuando se tienen que hacer cargo de los chicos, la maestra de aula, esos dos días que la integradora no va? La maestra de apoyo tiene como principal tarea enseñar a la maestra de aula qué tiene que hacer cuando ella no esté, porque los demás días lo hace ella. ¿Cuál es el problema de esto? Hay muchas docentes que quieren hacer capacitaciones relacionadas con la discapacidad, pero no las dejan, porque no tiene puntaje docente, porque le descuentan el día, por un montón de cuestiones que hoy la docente no tiene la posibilidad de capacitarse como si quiere hacerlo. Bueno, una problemática, Lagarto, creo que es sin fin, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que alguien tiene que sentarse a diagramar esto. En las escuelas municipales y provinciales, ¿cómo se está aportando esta ley? Y un poco la están cumpliendo porque nosotros enseguida hacemos la denuncia. En los colegios privados nos cuesta un poco más, porque vos vas a anotar un hijo y te dicen no, ya tenemos el cupo de inclusión, y son mentiras, no se respeta. Bueno, habrá que rever seguramente por parte de quienes... Pero es una actitud discriminatoria de arranque, el hecho de tener cupo. Por supuesto, aparte... El hecho del cupo ya es discriminatorio. Pero, ¿cómo va a haber cupo? Si hace falta que vayan 50, que vayan 50. 100, 100, no 1, 2. ¿Por qué razón 1, 2? Que vayan los que hagan falta. La educación tiene que ser... Bueno, es universal en la Argentina, por lo menos desde la teoría, es para todo. ¿Te acordás cuando el año pasado cronicábamos una situación de un nenito en el colegio de la Salle? Sí, sí, sí. Que había tenido síndrome de Down también. Creo que lo hacías vos también en la nota, hacían la nota caro ahí en el centro. Así es, aquí en el centro. Un problema que lo habían dejado sin banco, que lo discriminaban porque los papás de los otros chicos decían que cómo sus hijos iban a estar en presencia de un chiquito con una capacidad diferente. Un hecho, una locura. Y la verdad, Lagarto, que bueno, se logró por lo menos, obviamente, como decís vos, tendría que tener libre, no tendría que haber cupos, porque ya hay discriminación. Pero se logró por lo menos a nivel nacional, mediante una ley, estos tres cupos por colegio. El problema es que las instituciones privadas, la mayoría, no las cumplen. Si los padres económicamente pueden solventar una institución privada, ¿por qué sus hijos no tienen el derecho a la educación? ¿Por qué el sistema no le permite a los docentes especializarse, para que cuando no está la maestra integradora, tengan los docentes la posibilidad de ayudar a estos chicos a educarse? Claro, la marcha de mañana al centro cívico lleva un petitorio, lleva algún escrito para las autoridades de la provincia. Sí, llevamos un escrito y también llevamos un escrito a la legislatura para pedirle a los legisladores compromiso y que cada cosa que vayan a tratar nos incluyan, porque eso dicen las leyes mayores. También le pedimos al Ministro de Educación que basta de realizar decretos que van en contra de las leyes mayores, que son los derechos que tienen las personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias señora, muy amable. Gracias a él. Gracias Carolina, gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.